¡No! ¡Anderoos! ¡Eso es tu padre! ¡Dale, dale toda tu ternura! Esto es Estrenos 21, las películas que no te puedes perder esta semana. Llega a nuestras salas la adaptación fílmica de la exitosa obra teatral Avenida Larco, que está inspirada en el himno musical de la banda nacional Frágil. El film cuenta con un gran elenco que junto con los productores de la cinta han decidido no hacer avant-premier, pues el motivo es dar como donación el presupuesto del evento para los damnificados de los huaicos. Sin duda, este es un gran gesto por parte de ellos, ya que todo el Perú debe estar unido ante esta desgracia que esperemos se pueda acabar pronto. Apoyemos al Perú siendo una sola fuerza y apoyemos al cine nacional viendo la película. La música no se acaba nunca. Todo lo que he creído. Donde cazadores, donde no te están, donde se fue la noche, donde está la armonía, donde querido la bulla, que alimenta las calles, el arco, los viernes, a pie, los de parra, donde, 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 donde están. ¿Se acuerdan de Kerryon Moss? Actriz que interpretó hace más de 15 años a Trinity en Matrix. Ahora ya tiene 49 años y regresa a la pantalla grande con una cinta que no tiene escenas de pelea, persecuciones en moto ni acrobacias. Nunca digas su nombre. Bueno, en sí, el título hace prever sobre la historia de una familia que se muda a una casa sin saber que en dicho lugar habita un espectro infernal. Muchas películas americanas de este género llegan a nuestro país, así que esperemos que la trama de este film nos haga temblar en las butacas. Ghost in the Shield, o más conocido en esta parte del mundo como La Vigilante del Futuro. Es una adaptación del manga japonés Ghost in the Shield, pero en versión gringa. Scarlett Johansson actúa en la peli e interpreta al personaje principal, así que como es obvio, esta película no va a pasar desapercibida en ninguna parte del mundo. Muchos fans de la serie animada están molestos con el cambio de nombre de la cinta y con la elección de Scarlett Johansson, ya que dicen que no se parece en nada al personaje del manga, a pesar de que ella se preparó físicamente un año para aparecerse. Veamos la peli y luego juzguemos, como debe ser. Le ordeno que la elimine. ¡Mayor! Ahora los dejamos con el primer tráiler de La Liga de la Justicia, que ha sido lanzada en las redes esta semana. La película se estrena en noviembre de este año, pero los fans de DC Comics tienen tanta fe en esta cinta que aseguran hará temblar a los Avengers de Marvel. Esto fue Estrenos 21, y ya sabes, si quieres saber más, visita nuestra página web y redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Anderoos! ¡I am your father! ¡Dale, dale toda tu ternura!